No lo consigo Noches solitarias perdido en un bar Preguntándome mil veces ¿Qué hice mal? Recuerdo cada beso, cada curva de tu cuerpo Cada vez que gritabas cuando Lo estábamos haciendo Y ahora no soy yo el que está Otro ocupa mi lugar Es ser quien se acuesta contigo No puedo hacer mucho más Que beber para olvidar Lo que quería he perdido Porque ya no aguanto estar solo No, no, no Te quiero conmigo y me vuelvo loco Y es que en mi casa me agobio Me quedo en mi amor Te necesito, vuelve conmigo Las calles y los parques me llevan a ti A nuestras conversaciones Y caricias cada tarde Domingos en el cine, el centro comercial Salir de compras, tomar algo Mirarnos sin hablar Si quiero unos ojos y más Mi mente te dibujará Me hará sufrir contigo Tu imagen me notificará Mis manos te querrán tocar Y me daré por mentir Porque ya no aguanto estar solo No, no, no No, no Te quiero conmigo y me vuelvo loco Y es que en mi casa me agobio Y es que en mi casa me agobio Te necesito, vuelve conmigo Y es que en mi casa me agobio No, no No, no Te quiero conmigo y me vuelvo loco No, no No, no Me cuesta tanto Porque ya no aguanto estar solo, me ato de todo Te quiero conmigo y me vuelvo loco Me cuesta tanto olvidarte Y es que en mi casa me agobio, me quemo y me ahogo Te necesito, vuelve conmigo Me cuesta tanto olvidarte